¡Buenos días! Bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy quiero contarles acerca de una mujer que cambió la moda y el pensamiento femenino del México de su época. Estoy hablando de Elena Garro. El 11 de diciembre se cumplen 100 años del nacimiento de la escritora, poeta, periodista y dramaturga mexicana Elena Garro. Nacida en Puebla en 1916, pasó su infancia en la Ciudad de México, pero durante la Guerra Cristera su familia se trasladó a Iguala, Guerrero, donde pasó su adolescencia hasta que viajó a la Ciudad de México para estudiar literatura, coreografía y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí conoció a Octavio Paz, con quien se casó en 1937. Tuvieron una hija llamada Elena y finalmente se divorciaron en 1959. Elena era una mujer cultísima que hablaba varias lenguas y vivió varios años en Europa antes de regresar a México en 1963. Se había graduado tanto en la Universidad de California en Berkeley como en la Universidad de París. Su estilo, muy influenciado por la moda parisina, fue como ella misma y pretendía otorgar otro matiz a la condición femenina. Defendía que las mujeres vistieran con libertad total y ella misma ponía el ejemplo, ya que fue la primera mexicana que adoptó el uso de pantalones incluso en eventos de noche. Sin importar lo que otros dijeran, luchó por ser autónoma y procuró conservar esa autenticidad durante toda su vida. A través de la escritura enfrentó miedos y tabúes, se liberó de atavismos y al mismo tiempo influenció la moda y el estilo de toda una generación. Su obra toca temas tales como la marginación de la mujer, la libertad femenina y la libertad política. Es considerada la precursora del realismo mágico, aunque para ella el realismo mágico era una etiqueta mercantilista que le molestaba. Elena Garro no tuvo durante su vida el reconocimiento merecido, probablemente por su relación con Octavio Paz, pero hoy en día los críticos la consideran la segunda escritura mexicana más importante, después de ser Juana Inés de la Cruz. A raíz de la masacre de Tlatelolco en 1968, publicó en la prensa declaraciones contra varios intelectuales mexicanos a los que responsabilizó de instigar a los estudiantes para luego abandonarlos a su suerte. Estas acusaciones le ocasionaron el rechazo de la comunidad intelectual mexicana de ese tiempo, lo que la llevó al exilio, primero en Estados Unidos y España y luego en Francia durante 20 años. El 7 de noviembre de 1991 regresó a México. Vino a recibir una serie de homenajes en Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey y el Distrito Federal. Fue tal el recibimiento y el interés que despertó su obra que decidió quedarse y se mudó a la ciudad de Cuernavaca, donde pasó sus últimos años acompañada de su hija y de más de 14 gatos que trajo de París y de otros que adoptó en México. Murió el 22 de agosto de 1998 en muy malas condiciones debido al cáncer de pulmón que padecía. Elena Garro, un talento indiscutible y avasallador que definitivamente revolucionó la moda y el pensamiento de muchas mujeres. Esto fue todo por el día de hoy, les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en su pantalla. Esto fue El Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona y tú y yo nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!